Y se amañan apuestas. Eso quiere la casa y no se detendrán hasta hacerlo. Solo soy un piloto. Esto no va conmigo. ¿Qué? No, no, no. Esto, esto sí que va contigo. Claro que sí. Su líder se llama el coleccionista y tiene una adicción. Los coches. ¿Conoces la carrera de los forajidos? Es la mayor carrera callejera. Sí, así es. Y la casa va a amañarla. Se apuestan millones y el piloto ganador se lleva su parte. Esta noche era solo una prueba y tu truquito me ha dado una idea. ¿Sí? Mira, te he visto conducir. Eres el mejor piloto de la ciudad. Solo tenemos que meterte. Gana la carrera de los forajidos y la casa y Navarro se hundirán. ¿Derribar a la casa? Sí. No es mi lucha. Salva tu casino tú solo. Estas son tus calles, ¿no? Entonces sí, es tu lucha. ¿A por qué te crees que irán luego? No. 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 ¡Gracias!